Ahora sí. Bueno. Buenas. Bueno, ahí es lo que no funciona bien. Y no sé qué es. Ahí está. Bueno. Los comentarios en pantalla completa no están disponibles cuando se salen efectos. Bueno, no usaremos efectos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hay algo que no logro hacer bien. Y... No sé cómo se hace para mejorar eso. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo les va? Tenía un problema... Tenía un problema que no podía resoltar. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están yendo? ¿Cómo vivieron esa pequeña tormenta que nos tocó presenciar hoy día? En algunos lugares. Un poco más tormenta que en otros. Pero bien. ¿Cómo le va a aclarar así? Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Sanobillo. María Gutiérrez. Sí. Bueno. Vamos a avanzar. No vamos a tener el zoom hoy día después de esta clase en particular. Y... Bueno. Así que vamos a alargar un poco más esta. Por lo menos. A lo que habitualmente nosotros nos... Llevamos. Bien. ¿No supiste de la tormenta? Bueno, sí. Hubo una tormenta. Parece que... Selecciono los lugares como todas las... Como todas las cosas. Yo les había anticipado. Podemos esperar todavía unos segundos. Unos minutos. Para que no tengamos que repetir. Lo que vayamos viendo. El vaquiñones. ¿Qué tal? María Gutiérrez. María Gutiérrez. Bueno. Larguemos. Y yo les voy a pedir que hagamos un pequeño esfuerzo. Vea un pequeño esfuerzo porque vea un pequeño esfuerzo. Primero es indudable que cuando hablamos de amor... Siempre hablamos... Siempre hablamos... Hola, Cristi. Coirini. ¿Cómo va? Siempre que hablamos de amor, hablamos de amor de hacia. Es decir, o hacia uno mismo o de uno a otro u otra persona. Eso es lo que habitualmente ocurre cuando hablamos de amor. Amor. Bien. Cuando hay amor a sí mismo. No cuando hay, porque en realidad siempre debiese haber amor hacia uno mismo. Es... Para decirlo en lenguaje más o menos rápido y sin entrar en tecnicismo. Es la cantidad de quererse que tiene usted sobre usted mismo o misma. ¿No? ¿Cuánto se quiere usted? Que algunos colocan como el valor, como me valoro, la autoestima. ¿Cómo está, Tere? Laura. ¿No? La estima. La autoestima. La estima. ¿No? El amor es la capacidad que usted tiene de quererse a sí mismo. Y como funciona con los demás, funciona con uno. Es decir, que usted acepta algunas cuestiones de sí con mayor agrado que otras cuestiones que usted seguramente y yo tenemos. Sobre dimensionamos algunas capacidades. Por ahí desvalorizamos algunas otras. Consideramos que unas son más importantes que otras. Consideramos que unas cualidades nos harían falta y no las tenemos, etc. Es como cada uno se puede sorprender la noche vieja leyendo, qué sé yo, las predicciones de X negromante o negromanta para el año venidero. Y entonces ve su signo y dice, mira, las cualidades que tiene son esta, esta, esta y esta. Los defectos son esto, esto y esto. Se lleva bien, qué sé yo, con un sagitario, con un cáncer, con un escorpio. No se lleva tan bien con un Pisis, se lleva mejor con un que sea un Aries. Y entonces te dicen las cualidades, las capacidades, las virtudes que tienes. Y en alguna medida, de acuerdo a la creencia que usted tenga respecto de un horóscopo o de una astrología, le va a conceder mayor o menor veracidad a esas cualidades. Entonces usted va a decir, sí, así, 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 sí, es que yo soy Pisis. Después se autodefine. Y de acuerdo a cierto conocimiento que tenga usted, se acercará más o menos a... A... Me harían falta menos años, a todos nos hacen falta menos años. No sé para qué tenemos tanto, si con unos poco basta. Entonces, bueno, eso. Tenemos cierta idea de lo que somos. Y alguna idea más realista de lo que somos capaces, lo que no somos capaces, de nuestra generosidad más, menos, etc. No hay ausencia de atributos. No es que alguien diga, yo no soy generoso o generosa. No. Es más o menos. No tenemos ni la totalidad del atributo, ni la ausencia del atributo. Tenemos cierta cantidad razonable de cada una de esas virtudes o atributos, algunas más desarrollar que otras, pero siempre las tenemos. No importa si le sale una vez cada tanto, la tiene. Y entonces, cuando usted se encuentra con alguien, eso es con usted mismo, ¿no? Con usted mismo. Cuando usted se encuentra con alguien, ese amor que usted tiene hacia usted, en una medida algo de eso, pasa y lo transfiere a otro ser que le corresponde, con suerte, a lo que usted está sintiendo, con suerte. Bien, entonces, el amor siempre es de uno hacia sí mismo o hacia otro. Es como vincular. Siempre hay una relación. Siempre hay una ida y vuelta, ¿no? Respecto del que usted se tiene a sí misma, a sí mismo, a la autoestima. Cuando usted hace algunas cosas, ¿no? Que se yo, usted se propone hacer un curso de algo, que se yo, de cocina Thai, por ejemplo. Lo empieza, lo termina, le sale bien. Invita a alguna gente a celebrar que usted cocina tailandés. Y entonces, le dicen que es rico y entonces le salió bueno. Y eso refuerza la imagen, la idea que usted tiene respecto a que usted es buena cocinando comida Thai. ¿Está bien? Entonces, hay algunas acciones que ayudan a que nosotros valoricemos, confirmemos, corroboremos y fortalezcamos algunas de esas cualidades. Y hay otras que no nos ayudan mucho, pero entonces estamos siempre en una suerte de báscula entre aquellas cosas que conseguimos y para las cuales son muy buenas. Y otras que necesitan refuerzo. Algunas de esas siempre necesitan refuerzo de otras personas. Que alguien nos diga, che, eres buena persona, eres buen tipo, qué sé yo. A otras no, a otras están tan consolidadas en nosotros que no es tan necesario o tan indispensable o tan seguido que alguien nos diga que esas cualidades efectivamente las poseemos. ¿Cómo está María Cristina Alcina? Bien. Lo mismo ocurre en una relación con otro ser. O sea, hay algunas cosas que están claras, que usted las sabe, ¿no? Esas cuestiones como de seguridad que tiene usted respecto del otro. Y otras que en realidad siempre usted necesita que el otro refuerce o usted refuerce en el otro. Y son equilibrios que se van logrando con el tiempo. Si se logran y si no se logran, bueno, simplemente no existe más relación. Bueno, ¿qué tal, María Villarreal? Bien. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de amor, siempre hablamos del amor de vínculo, de relación. Siempre hacia alguien o hacia sí mismo. Absolutamente. El valorarnos es más que indispensable para nuestro bienestar. Cuanto más equilibrado está hacia nosotros, menos necesitamos el refuerzo, si se quiere. Pues lo necesitamos, pero no periódicamente, no todos los días, de los otros, ¿no? Basta con que a lo mejor una vez cada tanto, vengan, te digan, sí, son barcos, con eso arreglado. Bien. Entonces, como es indispensable pensar el amor en esos términos, también cada vez que hablamos de amor, ¿sí? Porque es relacional. Algo tiene que ver la sexualidad de cada uno de nosotros. Nosotros, nosotras o nosotres. Usted usa el que más le guste. Y ahí nosotros tenemos básicamente algunas cosas que poder, por lo menos, empezar a darle una vuelta en estos tiempos. Y es que no todas las personas tienen iguales gustos, iguales orientaciones, iguales direcciones. Cosa que, por un lado, obvia, ¿no? Ustedes le gustará, qué sé yo, un sujeto morocho más que rubio, rubia más que morocha, blanco más que oscuro, robusto menos que, qué sé yo. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, tiene ciertos gustos respecto de la persona de la cual usted se prendería. Y viceversa. Usted le gusta a algún tipo de persona y no a otro. Es cosa, eso es más viejo que el hilo negro. Uno no le gusta a todo el mundo. No es que, uh, ¿no? Usted, qué sé yo, usted piensa en cualquiera que tal, Cris. No es que uno es atractivo para un conjunto determinado de personas y no lo es para otro conjunto determinado de personas. No hay vuelta. No hay nadie que no sea atractivo para alguien, ¿está bien? Siempre hay un roto para un descocido. Entonces, para alguna persona somos atractivos. Para algunas. ¿Bien? Para otras, no. ¿Cuesta comprender eso? Sí. En general, gran parte de nuestro desarrollo evolutivo, si se quiere poner en esos términos, o de maduración o de adquisición de la propia personalidad, va a pasar por ese periodo en el cual uno pasa de pensar que no obviamente le gusta a todo el mundo, a un criterio más realista en el cual efectivamente a un conjunto sí y a otro no. Hacemos en ese tránsito que está marcado por la adolescencia y parte de la juventud, un esfuerzo sobrehumano por gustarle al máximo de la gente, al máximo de gente. Pero pasa, como todo en la vida, y luego entonces sabemos que tenemos posibilidades en ese conjunto acotado de personas para las cuales somos atractivos o atractivas y para otro conjunto no. Por lo tanto, las parejas, la pareja, las parejas, el amor surge de ese conjunto para el cual usted es alguien atractivo o atractiva. Bien. En general, tendemos a pensar que si nacemos con un cuerpo de varón, nuestro gusto, nuestra orientación libidinal, erótica, amorosa, va a estar en dirección a una persona del sexo femenino. ¿Vale? Y viceversa, si usted nació con un cuerpo femenino, va a pensar que esa persona sí o sí va a buscar un varón como objeto amoroso. El problema es que no ocurre. Bien. Y aquí es donde vamos a trabajar por lo menos un par de encuentros. Yo voy a intentar, sí, se lo aclaro de inicio, no hacerlo desde una cosa más psicologizante, en el sentido de explicarlo como un conjunto de variables que están en la familia, que como el papá, que la imagen del padre y la madre. Porque en general yo creo que los psicólogos cometemos algunos errores o hay algunas teorías que depositan todo eso en los padres. Entonces, si los psicólogos no tenemos padres o no hay padres, los psicólogos no sabemos explicar un problema. Y ni una cosa, ni ser hétero, ni no ser hétero, tiene que ser con la adjudicación de que porque papá o mamá no. Bien. Entonces, tratemos por un momento de no entrar en esa cuestión de en qué momento del Edipo, ¿viste? Porque Freud, fue Freud, pero tampoco hay por qué ceñirse directamente a un esquema tan cerrado para pensar las cosas. Te voy a leer un poema, Rubén Darío. Cuando llegue a amar, si no has amado, verás que es el dolor más grande y profundo. Es un abismo de luz y sombra. Es un tiempo feliz y desgraciado. Se ríe y llora, pero vivir sin él es imposible. Perfecto. María Cristina Alcina, muchas gracias. Ahora la pregunta sería, si es un abismo de luz y sombra, es un tiempo feliz y desgraciado. Se ríe y se llora, pero sin él es imposible. ¿Es imposible vivir sin el amor o es imposible vivir sin el sufrimiento que retrotrae? Vale. Entonces, vamos a hacer una diferencia. Una cosa es el cuerpo con el que usted nació, con el que yo nací, sea para la especie, macho o hembra. Y otra cosa es la orientación, el gusto, el que le gusta o a quien le gusta. Esa es una cosa que no pasa por el cuerpo que cada uno de nosotros trae aparejado. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa en principio que usted sabrá durante gran parte del tiempo, hay un librazo grande, gordo, como el que habla, que es el DCM4, que es un catálogo, una suerte de gran catálogo de las enfermedades mentales que empezó a funcionar por los años 50, que se intentó por estadística decir cuáles eran las enfermedades mentales y cuáles eran sus síntomas, sus signos, cómo es que parecían, cómo usted podía diferenciar y diagnosticar. Entonces, la Asociación Psiquiátrica Americana empezó a hacer una encuesta entre sus miembros y de acuerdo a esa encuesta, iba diciendo, la esquizofrenia es tal cosa, se presenta con estos signos, bla, 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 y tiene estas y estas. En el DCM4, que además lo adoptó después, sí, efectivamente, Clara, que después lo adoptaron a nivel mundial, o lo ha adoptado gran parte del conjunto de personas que trabajan en relación a la salud mental, como el manual para diagnosticar y decir cuándo alguien está bien o no, de normalidad y anormalidad, la homosexualidad, tanto masculina como femenina, figuró allí como un desorden, como una diforia de género. Significaba que, efectivamente, si usted era hombre, si era machito, debía funcionar como hombre, y si no lo era, si no funcionaba como hombre, entonces, estaba disfórico, estaba mal, algo estaba fuera de lugar, y eso se diagnosticaba y era parte de una enfermedad que era la homosexualidad. Hasta hace no mucho tiempo, unos 10, 15 años, la Asociación Psiquiátrica Americana decidió sacar la homosexualidad del DCM4 porque, por encuesta, por estadística, consideraba que ya no era plausible considerarla una enfermedad. También porque hubo varios desarrollos de la biología, de la medicina en particular, entre la segunda mitad del siglo XX, que intentó identificar cuál era el problemita biológico por el cual una persona no era heterosexual. Todos esos estudios no lograron identificar cuál era el gen, cuál era la genética, cuál era el problema. Por lo tanto, cualquier cuestión que digamos hoy respecto de una identificación médica, de un órgano afectado, de una genética en particular, no ha sido corroborada en ningún estudio. Acá usted va a encontrar varias cosas. Si mete en Google homosexualidad y genética, le van a aparecer un montón en la universidad, pero ninguno de esos ha adquirido suficiente fuerza como para pensar que la homosexualidad es una cuestión que tenga que ver con la genética. ¿Ok? Vale. Entonces, ya no es una enfermedad, no está en el DCM4, el manual de psiquiatría, y no tiene forma de corroborarse si responde o no responde a una cuestión genética, heredada, biológica o orgánicamente. Acompaña algunos síntomas o algunas enfermedades psiquiátricas, sí, como un síntoma, entre otros muchos. Pero, estrictamente hablando, como se trata de amor, ¿bien? Es un amor desquiciado, ¿bien? Cualquier forma de amor desquiciado acompañaría algunas patologías crónicas graves, y entonces no es necesaria la homosexualidad para explicar esas dificultades mentales. Vale. Por lo tanto, a mí personalmente me gustaría que usted me concediera, por un rato nada más, que intentáramos dejar fuera de la comprensión del asunto a los papás, a las madres y a los padres. Así como, uh, seguro que el papá no estuvo, seguro que la mamá estuvo, y fue mucha mamá, poco papá, mucho papá, poco mamá. No, porque eso redunda siempre en que alguien tiene la culpa de algo, ¿me entiendes? Como su nene, qué sé yo, tiene, es distraído, tiene problemas de atención, ¿viste? Y entonces es porque la mamá o es porque el papá, y entonces siempre, más que buscar una causa, es buscar un culpable. Y en esto no hay culpables, porque si empezamos a encontrar culpables, esto es de nunca acabar. No hay culpables. Entonces, lo que yo le propongo es que intentemos comprender, ¿no? Que si usted nace con un cuerpo de macho o nace con un cuerpo de hembra, para ponerlo en términos absolutamente de especie, podría ser que su gusto no tuviese que ver necesariamente con la... Su gusto amoroso no necesariamente tiene que ver con alguien del sexo opuesto, ¿ok? Puede usted gustar de otro hombre, puede usted gustar de otra mujer, o puede gustar de algo, porque ese es el tema, también. Las llamadas conexiones, enamorarse sin ver ni conocer a él o a ella, es conocida de todos los tiempos. Las llamadas conexiones, enamorarse sin ver ni conocer, no. No, para enamorarse usted tiene que ver, no hay... O sea, usted lo vio, usted podría nunca haber visto, a qué sé yo, a... Nunca podría estar en el mismo, nunca podría haber estado en el mismo sitio que fulano o mengana, pero lo ha visto, lo ha visto en la televisión, sí, pero lo ha visto. No sé si es posible enamorarse sin ver. Usted dirá, bueno, pero ¿y un ciego cómo hace? Pero tiene otros sentidos, tiene desarrollado otra sensibilidad para captar. No es muy fácil. Algo tiene que ocurrir para enamorarse. Tiene que ver, tiene que tocar, tiene que oler, ¿no? Entonces, hay un momento particular, hay por ejemplo, una cuestión que tiene que ver entonces con cómo se construye la sexualidad, cómo se construyen los gustos eróticos en nuestras culturas, en nuestras sociedades, y eso tiene que ver con determinadas formas de pensar, ¿bien? Durante muchísimo tiempo se pensó, y nosotros, usted, yo, básicamente, los que somos grandes, crecimos en sociedades, en culturas y en familias, en donde la heterosexualidad, sea de varones o de mujeres, ¿bien? La heterosexualidad era efectivamente el criterio, era la forma, la única de enamorarse. O sea, si yo llegaba donde mi vieja y le presentaba a otro chabón, obviamente, aparte de morirse ella, mataba todo lo que hubiera alrededor. Bien, entonces, crecimos en sociedades, en culturas, en familias. La familia es un núcleo, es una nóm, una mónada, una célula de lo que la sociedad es. La familia, en alguna manera, es la encargada de transmitir dentro de esa pequeña célula que es la padre, madre e hijo, es la encargada de transmitir lo que culturalmente está instituido. Por lo tanto, todo, usted y yo, crecimos, digo usted y yo, porque gente más joven, incluso menos que nosotros, o sea, de 30, a lo mejor de 20 años, creció en una sociedad en donde eso ya no estaba tan vigente. Lo sigue estando, pero no tanto. Y entonces, crecimos en estas culturas, en esta sociedad y en estas familias, en donde la heterosexualidad era la norma. Es decir, si usted era varoncito, debía gustar de una nena, si era una nena, debía gustar de un varón, con alguna, si usted quiere, exigencia. Si, por ejemplo, el nene llegaba y decía, la primera pregunta que le hacían al nene apenas entraba al colegio, muchos de nosotros y de ustedes seguramente estudiamos en colegios que eran o masculinos o femeninos, solo de hombres o de mujeres, y entonces había una torpeza, una torpeza originaria en el trato con alguien de otro sexo. Pero, si efectivamente usted iba al colegio, había momentos que te preguntaban quién te gustaba y sí o sí usted decía, qué sé yo, fulanita, si era varón, fulanito, si era... En el caso de los varones, esto era festejado socialmente, familiarmente, probablemente en el caso de una mujer era menos festejado, pero que te gustara a alguien, era festejado. Entonces, algunos comportamientos adquiridos para comprobar que uno es heterosexual tenían que ver con cómo se festejaban algunas cosas dentro de las familias, cómo se festejaban, cómo se reforzaban y cómo otras se dejaban de lado. Suponga. Si usted era varón, hacía cosas de varón en la casa y su madre o su padre le encargaban cosas de varón. Si usted era mujer, le encargaban cosas de mujer en la casa y hacía determinadas cuestiones. ¿Está bien? No estoy diciendo nada que seguramente usted no ubique de manera directa. Si usted era varón y de repente hacía algo que correspondía al casillero del lado femenino, entonces te reprendían con mayor o menor brusquedad, te decían, no, porque eso no es de varones. ¿Está bien? Si usted, qué sé yo, era varón y jugaba con la muñeca de su hermana, una vez, qué sé yo, para allí pase. Ya cuando te veían como muy juguetón con las muñecas, te arrebataban la muñeca y te regalaban un martillo. O sea, tenías que clavar algo. O golpear, ¿está bien? O te mandaban a jugar a la pelota, etc. Entonces, de alguna forma, lo que se hacía era construir una cantidad de comportamientos que tuviesen que ver con tu ser hombre y que era lo que de alguna manera corroboraba que esa era la manera como dirías actuar versus la otra que era femenina. Eso es lo que se llama mundo bipolar o masculino-femenino sin chance, digamos. Primaba, obviamente, lo masculino. En ese esquema primaba lo masculino porque eran condiciones necesarias para... Sí, tiene que ver con los machismos, con lo cultural, más que nada. ¿Bien? Con cómo determinados comportamientos fueron rigiendo. Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención, o por lo menos nos cuesta comprender cómo alguien no es heterosexual, pero no hacemos ninguna reflexión o nos cuesta, parece que es natural ser heterosexual. Y no hay, no es que sea natural ser heterosexual. Es cultural. Nosotros consideramos lo heterosexual como lo normal, como lo que efectivamente debe ocurrir y lo que no es heterosexual lo consideramos como algo fuera de la norma. ¿Vale? Eso es porque culturalmente también tenemos una serie de comportamientos adquiridos donde lo heterosexual es la norma y lo no hetero no lo es. ¿Por qué es importante que podamos comprender algo de esto? Porque estamos viviendo un tiempo, usted ya lo está viviendo hace rato, todos lo estamos viviendo hace rato, en donde la sexualidad des, no la sexualidad, sino la sexualidad des, se ha modificado y entonces tenemos un mapa mucho más complejo acerca de cómo cada ser humano empieza a vivir su sexualidad. ¿No? Empieza a vivir su sexualidad. Hay una serie, una sorte de película, reportaje en Netflix, que muestra cómo dos mujeres pudieron tranquilamente, después de grandes, ya grandes, poder vivir con cierta libertad su orientación sexual que no pudieron vivir antes. Bien, entonces hay todo un tema vinculado a la homosexualidad y al envejecimiento que también está a flor de piel. Bien, entonces cuando queremos comprender algo de eso, vayamos preguntándonos por qué consideramos que la heterosexualidad es la norma, es lo normal y lo no hetero no lo es. Y allí hay una serie de cosas, ¿no? Recurrimos básicamente al relato bíblico. Dios creó un hombre y una mujer, le dijo que tenían que multiplicarse, cumplirá la tierra, etcétera, etcétera. Vos parirás con el dolor de tu calma y vos te partirás el lomo para mantener. Bien, allí hay una adjudicación de lo que son los roles, lo que le corresponde a la mujer es la maternidad, el cuidado, la casa, el domos, lo interno, y lo que le corresponde al varón es el trabajo, la manutención, etcétera. Usted recordará que si alguna vez le hablaron de sexualidad o de algo así en el colegio, te hablaban de rasgos primarios y secundarios, te hablaban de los rasgos primarios que tenían que ver con lo biológico, el ensanchamiento de la cintura, el ensanchamiento de las caderas, la aparición de los pechos, etcétera, la aparición del vello público, etcétera, etcétera, que eran rasgos primarios y el subtitulado de eso era, en el caso de la mujer, la preparación a la maternidad y el hombre, el ensanchamiento de los hombros, etcétera. Todas las cosas que es la preparación a la vida laboral. Bien, entonces, junto con esta adjudicación de qué era ser hombre y qué era ser mujer, había un rol, un papel, una función social que cumplir, que no podías cumplir si no tenías las espaldas anchas, si no tenías las caderas de tal forma, etcétera. Bien, estas eran las adjudicaciones. Y, obviamente, solamente dos sexos, unas láminas donde mostraban órganos sexuales femeninos y masculinos que se llamaban órganos reproductivos. Entonces, básicamente, la diferenciación de hombre y mujer estaba atada a la reproducción. Los órganos sexuales eran para reproducirse. En ningún caso, en los últimos... Saque los últimos días, yo no sé cómo hoy día en los colegios, así que probablemente si alguien de ustedes tiene información, no me puede corregir. Pero, en general, la educación sexual en los colegios había apuntado siempre a esa diferenciación. Trabajos primarios y secundarios, y los órganos sexuales eran de reproducción. Y los métodos anticonceptivos, difícil de entrar en ese diseño, porque si usted tenía relaciones, era para tener hijos. Por lo tanto, en ese diseño, en ese modelo, era bastante difícil poder colocar métodos anticonceptivos sin entrar en disputas con los religiosos, con los culturales, etc. Pienso que lo cambiaba afuera de la norma, estaba ligado a la... Sí, sí, totalmente. Sí. Claro, sí, a la familia, al matrimonio, a los hijos, exactamente. Entonces había un programita, un programa, un modelo, por el cual nacíamos con determinado cuerpo y éramos hombres o mujeres. Eso no es así, no es así del inicio. Es decir, nosotros, a usted le puede gustar... Voy a ser un poco amplio. A usted le puede gustar lo que usted quiera, ¿no? Como cualquier objeto amoroso que elijamos, como cualquier destino amoroso al cual tendamos, ese algo que me guste, ese algo que yo quiero amar, puede corresponderme o no. ¿Vale? Entonces, efectivamente, no es que a mí me guste A y ese A me va a responder, sino que a mí me puede gustar de la A a la Z, pero el tema va a ser siempre el mismo, que de A a la Z, el que me guste, o la que me guste, me corresponde. Y entonces, gran parte de las condiciones por las cuales alguien es heterosexual, o alguno es heterosexual, o alguna es heterosexual, va a tener que ver con qué. Con la formación, con la cultura, con la familia, con la religión, y esto no es una crítica a la religión, no estoy diciendo que la religión tiene la culpa, yo no estoy planteando que alguien tenga la culpa de algo, estoy diciendo que es un diseño, ¿bien? Y en ese diseño, las opciones eran esas dos, binarias, o eres hombre o eres mujer, o masculino o femenino. Y masculino correspondía a cuerpo de hombre, femenino correspondía a cuerpo de mujer. Eso es binario, es lo que usted está escuchando hoy día cuando dicen es binario, es binario, es binario, es binario, es binario. Versus lo poli, lo que no corresponde necesariamente a masculino, cuerpo de hombre, femenino, cuerpo de mujer. No hay esa binariedad, ¿vale? Entonces cuando usted escuche binario, se refiere a esto. Cuando le dicen binario es porque estamos hablando de masculino o femenino, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer. Esa cultura que nos trasciende, porque está presente mucho antes de que usted llegue, y va a estar presente mucho después que usted ya no esté, que se haya muerto, que nos hayamos muerto, esa cultura de alguna manera diseña esos comportamientos, y luego nosotros respondemos a ese diseño. ¿Por qué? Porque si usted no responde a ese diseño, recibe el rechazo, o recibe el castigo, o recibe la exclusión. Y entonces, la exclusión que recibimos es muy dolorosa, porque evidentemente yo tengo que responder a ese llamamiento, a ese modelo, para poder estar dentro del diseño social. Si no, evidentemente, no puedo, no es un problema de cobardía, señora, señor. Es que la presión social es tan fuerte, que entonces usted adquiere ese comportamiento, y de alguna manera lo tiende a repetir, porque recibe permanentemente un refuerzo positivo. Uy, qué hombrecito, qué machito, qué señorita, ¿no? ¿Vale? Entonces son refuerzos que de alguna manera la sociedad instaló para reconocerte y hacerte uno de ellos. Sí, es una cultura impuesta. Sí, todas las culturas de alguna manera están impuestas, ¿no? No es que, por eso digo, no, no es que hubo la cultura. La cultura es siempre una imposición, porque nosotros venimos, nacemos en esa cultura, y adquirimos ciertos hábitos y costumbres, y formas de pensamiento que están vigentes en la cultura en el momento en que nosotros nacemos. Y están vigentes porque nuestra familia reporta ese tipo de cosas. Yo pienso que el amor no tiene que ver con la edad ni con su sexualidad. Se ama, no sé por qué, pero está feliz. Sí, sí, seguramente. Con la sexualidad sí tiene que ver, con la edad creo que no. Uno puede amar a la hora que quiera, siempre que tenga con quién. Este, no, digo, no lo digo en el sentido de banalizar tu comentario. Digo que no, sí tiene que ver con la sexualidad, porque el amor está vinculado a la sexualidad. De hecho, para una teoría psicoanalítica, efectivamente hay una energía libidinal, una energía erótica que funciona, que está presente en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y eso es lo que se enlaza de alguna manera con otro ser o consigo mismo. Bien. Entonces, sin embargo, lo que sí está claro es que la vida, la fuerza, la energía, yo no uso mucho la palabra energía porque por allí se la ha apropiado determinada orientación filo-cultural, entonces es como la energía del cosmos, no. Digo, la fuerza de la sexualidad en cada ser humano es tan fuerte, es tan potente, que desafía, ¿no? desafía los preceptos culturales que están puestos. Si usted recuerda, ¿no? Todos conocimos, de oídas, después de mucho tiempo nos percatamos de eso, del tío soltero, de la tía que vivía con la amiga, que se camuflaba todo esto familiarmente, o se hacían comentarios bastante peyorativos, por lo bajo, como si fuese algo de lo cual no había que ni siquiera hablar. Entonces había efectivamente una serie de personas que la propia energía sexual, la propia orientación, el propio amor o el deseo de amar era tan fuerte que desafiaba alguna de estos comportamientos, alguna de estas culturas, incluso con el riesgo de ser excluido. ¿Está bien? Sabrá también que hay muchas personas, hombres, mujeres, que se casaron y tuvieron hijos, y recién después de mucho tiempo lograron visibilizar su propia orientación sexual, porque efectivamente la cultura tiene un peso, una fuerza y una constricción que obliga a determinados comportamientos con tal de la aceptación. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero el amor también es filial. Sí, 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 por eso, no, yo no estoy diciendo que no. Lo que estamos hablando es que en gran parte el amor que usted tenga va a tener una adjetivación, ¿no? Usted no ama, el amor es amor adjetivado, es de alguna cualidad. No, no, no. No es que tengo que ser heterosexual para tener hijos, por ejemplo. Y allí muchas de las creencias que tenemos respecto a la paternidad y la maternidad empiezan a chillar, empiezan a rechinar, ¿no? Por eso, de nuevo, cuando usted dice, bueno, una persona no heterosexual podría tener hijos, sí, ¿por qué no? Bien, de nuevo, lo que vamos a ir teniendo en cuenta van a ser esas proposiciones o esas cuestiones o esas regulaciones culturales que nos decían que para ser padre o para ser madre habría que estar casado, había que estar con... Si usted se fija, el avance o el cambio ha sido muy grande. Ustedes, yo, crecimos en culturas, en familia, en el cual para casarte tenías... Primero, para tener hijos tenías que casarte. ¿Está bien? Bien, casados, hijos. Amar era optativo, pero para tener hijos había que casarse. Los hijos tenían que estar dentro del matrimonio. Luego eso se desarticuló en los últimos 20 años. Y claramente pudimos apreciar algo que nos estaba ocurriendo antes, que había alguien que quería tener un hijo o pareja que tenían hijos y que no estaban casadas. Después había personas que querían tener hijos, que no querían tener una pareja y que querían crearlo sin la presencia del padre. Después hubo parejas homosexuales que quisieron tener hijos. ¿Bien? Adoptar, etc. Alquiler de vientre. Hay un montón, una variedad infinita de cosas nuevas, de prácticas nuevas, que ni usted ni yo vimos en el momento en que estábamos jóvenes, si se quiere decir o no, era nuestra época. Sí, sí, se escondía, exactamente. Se hacía, ¿no? Eran todas esas cosas que incluso si usted era chico, era muy joven, eran cuestiones que hablaban los mayores así como susurrando, ¿viste? Y cuando llegabas vos te despachaban porque estaba mucho más presente esto de que los chicos no tienen que estar en las conversaciones de los grandes, etc. ¿Bien? Todas esas prácticas que tenían que ver, todos esos comportamientos que tenían que ver con el cómo ser varón o cómo ser mujer, estaban de alguna manera presentes en esas discusiones o en esas... Un segundo, te acabo de perder acá. Para ver la hora. Ah. Entonces, gran parte de nuestra orientación sexual no tiene que ver con nuestro cuerpo, básicamente, sino con una construcción cultural, social del tiempo. Y eso cambia a lo largo de un siglo. A veces de maneras bastante remotas, a veces muy lentas, pero cambian. ¿Bien? Puede usted no estar de acuerdo, puede usted no gustarle, puede usted lo que usted quiera, pero lo que no significa que eso no ocurra. ¿Bien? Por lo tanto, lo que hay que intentar comprender es algo que pasa. No algo que me gusta o no me gusta, sino algo que ocurre. De allí a que usted lo acepte es otra cosa, pero hacer un esfuerzo por comprenderlo es también hacer un esfuerzo por comprender su propia orientación, su propio deseo, su propia forma de amar. Porque si no, intentamos decir siempre que el amor es algo así como que ocurre y es mágico, todo es como... Recurrimos a explicaciones que no son explicaciones. Y entonces, la cuestión de intentar comprender algo es ¿por qué yo soy heterosexual? ¿Por qué no es que... No, es que soy hombre. Bueno, no, 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 no. No porque el señor del lado también es varoncito, tiene todo lo que yo tengo, a lo mejor incluso más dotado, y resulta ser que al tipo le gusta otro tipo. Entonces, que yo tenga cuerpo de varón no dice que yo sea heterosexual. Viceversa, si una mujer tiene cuerpo de mujer pero le gusta otra mujer, no, es que ella nació enfermita. ¿De qué? ¿Por qué una enfermedad? Y usted la ve en su vida cotidiana, es igualmente eficaz, es igualmente feliz. Entonces, dejar de pensar en términos de enfermedad lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a nuestra sexualidad, nos ayuda a poder comprendernos mejor incluso a nosotros. Usted dirá, ¿para qué me sirve esto ahora? Porque viste que mucha gente grande por allí piensa que hay ciertas cosas que a esta edad ya no. Porque comprenderse nunca es tarde, nunca es tarde para comprenderse, nunca es tarde para preguntarse algunas cosas y para encontrar algunas respuestas. Y para abrir la cabeza y poder pensar algunas cuestiones más allá de las propias creencias que usted pueda tener, que vienen dadas por la familia, por la educación, por el trabajo, por qué sé yo. ¿Bien? Y entonces, primero, para poder introducir esto, tratemos de pensar simplemente que nuestra sexualidad, nuestra forma de manifestación sexual, y no estoy hablando únicamente de la genitalidad, sino de la forma de la sexualidad en el amor, va a estar vinculada a los patrones culturales que nosotros hemos internalizado de alguna manera. Usted dice, por ejemplo, o yo, bueno, ya le usted, ¿cómo es que hoy hay más? Estas cosas no se veían antes que uno habitualmente dice eso, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, un chico de 20, 20 y pico de años, dice, no, no, ¿estás de novio? Preguntamos. ¿Estás de novia? ¿No? Y te dicen, sí. ¿Y cómo se llama? Usted se le pregunta, qué sé yo, a una hija, a un bisnieto, no sé, le dicen, ¿estás de novia? Sí, te dice. ¿Cómo se llama? Tu novio. Y yo te mire, así, no tengo novio. Tengo novia, te dice. Y usted queda así como novia, pero si tú eres chica. Bien. Ahí tiene un ejemplo de algo que está ocurriendo. Luego tiene otras manifestaciones. Alguien le dice, no, mira, yo no somos novios. Porque pactamos, de inicio, que cada uno puede salir con quien quiera, es una relación abierta. Poliamor, relaciones abiertas, no binarias, no heteronormativas. O sea, está escuchando una serie de palabras, está escuchando una serie de formas de definir hoy día lo que es una relación amorosa, bien, que no pasan, o que no son, que no corresponden a lo que en determinado momento nosotros entendimos como relación amorosa, o como amor. Y entonces fácilmente nos puede salir decir, eso no es amor. Pero, de nuevo, no es amor para mí, no es amor para las creencias que yo tengo, pero no puedo juzgar si otro ama o no ama. Puedo, qué sé yo, pero difícil, ¿me entiendes? Bien. No sé por qué me está pidiendo eso, me está pidiendo que autorice que alguien entre. Debo haber hecho algo mal, estoy seguro. Nelly dice, también hay parejas que deciden no tener hijos. Claro, obviamente, hay parejas que deciden no tener hijos. Hay mujeres que deciden no tener hijos. Esto no es parte de lo de siempre. ¿Qué ocurre y por qué hoy día podemos escuchar esas cosas? Y usted dice, esto no ocurría antes. Bueno, no ocurría antes, Tere Arana, ¿qué tal? No ocurría antes porque efectivamente nuestras culturas, nuestras civilizaciones, nuestros modos de ser eran más restrictivos, más autoritarios, ¿no? Y entonces es de no hablarlo, de pensar que porque no se hablaba, no existía. Bueno, lo que fue ocurriendo es que efectivamente muchas de las normativas que estaban vigentes en nuestra vida cultural se fueron debilitando. Pero esto es un proceso largo, no es que ocurrió a partir de, qué sé yo, enero de este año. No es que estamos en pandemia. Si usted se fija, incluso es llamativo, si usted se fija en alguna publicación, en un diario, cualquier diario, en realidad no estoy pensando en uno en particular, usted va a ver que cada tanto aparece una columna de un psicólogo, psicóloga, psicólogos somos terribles en algunas cosas, que dice, ¿cómo es la vida íntima en pandemia? ¿What? Primero, ¿por qué alguien tendría que regular la vida íntima en cualquier momento? Sea pandémico o no sea pandémico, ¿por qué alguien tendría que decir cómo hay que hacer esas cosas? Nunca. La vida íntima de las personas es la vida íntima de las personas. Pero, de pronto, pareciera ser que, ¿cómo es tener amor vía WhatsApp? Hay artículos, usted vea, empieza ojear un diario, no es necesario que yo le diga a uno en particular, usted ojea un diario y de pronto va a decir, ¿hay infidelidad si te conocí por Zoom y estoy chateando con otra persona? Bien. En ese sentido, lo que yo digo es que efectivamente los tiempos varían porque fueron variando a lo largo de los últimos 30 o 40 años, no es algo que empezó a pasar en marzo. Lo que ha mostrado, en definitiva, este proceso de pandemia es simplemente más condensado, prácticas que ya estaban presentes, Exactamente. Sexo virtual. No es ahora, hace mucho tiempo que había sexo virtual. Desde los años 90, desde que llegó Internet. La cantidad de... Usted haga una entrada, qué sé yo, alguna vez entre, ponga, qué sé yo, no sé, alguna página porno y se va a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay. Algunas ni se las imagina. Ni uno empieza a ver y dice, esto, esto se hace. La cantidad de contenido que hay, porque hay Internet, ¿no? Porque hay Internet, efectivamente fue, de alguna manera, ablandando algunas disposiciones, porque hoy día, efectivamente, qué sé yo, usted dice, eso no ocurre. Y tu hijo te dice, mamá en Holanda, abuela en Suecia. Y usted dice, pues, yo nunca fuiste a Suecia. Pero pones, qué sé yo, tal cosa y te aparece todo. Hay mayor cantidad de gente que habla más de un idioma. Hoy día la información está mucho más horizontalizada. Probablemente cuando teníamos 20, o 10, o 15, o 18 años, cada uno de nosotros, leíamos cuestiones muy parcializadas. Y el control que nuestros padres ejercían sobre lo que leíamos era mucho más eficaz, porque te decían, esto acá no entra y usted no lo lee. Hoy día, cada chico tiene un celular y lo que ve en ese celular es infinitamente grande en los contenidos, en la lógica, en lo que está tomando o está prendiendo. Tere Ponce, dame un segundo que quiero leer, creo que siempre ha existido. Sí, siempre ha existido. Nuestras mentes eran tan reprimidas, por eso nos cuesta entender un montón de cosas. Sí, Mirta, pero fíjate vos que yo creo que no lo pensemos en términos de un autocastigo o éramos reprimidos. No, es que así funcionaba nuestra cultura, ¿me entiendes? Digamos, era así, y las chances que teníamos en ese momento para poder subvertir esos comportamientos eran muy pocas, porque no es que aparecía, suponga, suponte, no es que en el colegio habían 15 compañeros que de pronto se decían no héteros, ¿bien? No, no. Entonces no era posible construir comunidades distintas, grupos distintos, colectivos diferentes. Hoy día, usted puede decir, bueno, pero ellos no lo tienen claro, nadie lo tiene tan claro, ¿no? Hoy día en un colegio pueden aparecer, pueden estar, qué sé yo, de 15 chicos en un aula, 7 podrían no ser heterosexuales. Y entonces hay mayor probabilidad que haya intercambios no normativos acerca de las sexualidades. Bien, entonces no es tanto que nosotros teníamos una mente reprimida, sino que tampoco teníamos acceso a otro tipo de vinculaciones, a otras formas de comprender las sexualidades a, de nuevo, sobrepasar o saltar por arriba de las vallas restrictivas de la familia. ¿Está bien? No, no, no era, no es que éramos reprimidos o éramos cobardes, no había, no había dónde, no había contenido. Tere Ponce dice, cada vez se ven más casos de hombres o mujeres que se casaron, tuvieron hijos y con el tiempo dejaron todo eso y se enamoraron. Sí, claro que sí. De nuevo, porque lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de amor, hablamos de la fuerza que determinada, la fuerza y la intensidad que determinada emoción anida en nosotros y busca manifestarse más allá de lo que está permitido o no permitido. ¿Está bien? En ese sentido uno diría que no es posible vallar, no es posible cercar sin que tenga consecuencias, ¿vale? Sin que haya consecuencias a veces desastrosas, tanto para un ser humano como para una comunidad, no es posible cercar la sexualidad y la manifestación del amor, porque de una u otra manera eso va a salir. Cuando vos dices tuvieron hijos, también sabemos, qué sé yo, no digo un caso, usted podrá conocer alguno, de varones que se casaron, tuvieron hijos y a la par tuvieron una pareja homosexual o mujeres que tuvieron parejas homosexuales o lésbicas durante su matrimonio y que luego de la separación lograron encontrarse con las personas que efectivamente amaban. No digo que en la otra vinculación no hubo amor, digo donde efectivamente pudieron manifestar todo su amor hacia una persona. Sí, eso me parece una locura, que cualquier gobierno recomiende cómo tener relaciones virtuales, me parece que es entrar al dormitorio de cada ser humano y eso me parece agarrante, a mí por lo menos. Cada uno sabe cómo exactamente, claro. Olga Marcini, todas las cosas relacionadas con las orientaciones sexuales deben tratarse de la forma más abierta posible. Sí, sí, por eso mi intento, mi propuesta es intentar comprender, vamos a ver algunos hitos, e intentar comprender, más allá de explicar, digamos, no hay nada que explicar, hay algo por comprender, primero por comprender la diferencia, primero por comprender la diferencia, y luego por tratar de hacerlo sin emitir juicio, sin decir, uh, mira, sí, pero son unos pervertidos, son unos degenerados, son unos tales, son unos cuales. Intentar comprender no tiene que ver con aceptar, intentar comprender tiene que ver con hacer un esfuerzo para poder pensar más allá de las categorías con las cuales siempre pienso, y eso en cualquier terreno, ¿no? Digo, si por ejemplo uno dice, bueno, es que es mi hijo y entonces tiene que venir, no, no es obligatorio, el amor no reconoce su obligatoriedad, entonces no hay un vínculo amoroso donde hay obligación. Usted no puede convencer a su hijo de que lo venga a visitar, ya que alguien planteó lo de las relaciones filiales, yo no puedo obligar a mi hija que me venga a ver, ¿no? Es otra cosa, el amor funciona por un carril absolutamente distinto, tanto para hijos como por hermanos, como para padres. Uno ama a su padre o a su madre con la forma que esa relación mantuvo, no hay una forma ideal de amar a nadie, ¿no? Entonces no pensemos en el amor como es la emoción del momento y que lo arregla todo. No, porque uno ama a alguien de acuerdo a cómo el vínculo se desarrolló con uno. Usted amará más o menos a su papá, más o menos a su mamá, de acuerdo a cómo ese vínculo se desarrolló. No le pidamos peras al olmo, ¿no? No, en principio pidámosle al olmo, no sé qué edad, pero peras creo que no. Vamos, Mirta, Alejandro, ¿teníamos miedo? Sí, claro que sí. Aún hoy tenemos miedos, Mirta, aún hoy tenemos miedos, ¿no? Miedos incluso dentro de nuestra propia heterosexualidad tenemos miedos y temores, ¿no? Cada vez que conoces a alguien que te parece, que no te parece, que podría ser, que no podría ser, etcétera, etcétera. Para los varones es re complicado, porque además gran parte de la masculinidad, de la eficacia del amor, es tan centrada, es falocéntrica, es peneséntrica, es decir que tengo que funcionar sexualmente para probar mi masculinidad. Y eso es un impedimento salvaje o un obstáculo, es una cosa grave, grave en el sentido de disminuye nuestra capacidad con los años, sí, porque como todo, como la audición te baja, ves menos, hueles menos, bien, también menos, entonces, efectivamente, el envejecimiento para los varones sí pasa, de alguna manera, por asumir ciertas restricciones en el ámbito de la sexualidad. Entonces sí tenemos muchos miedos, ¿no? Porque, de nuevo, cuando decimos ¿Usted por qué es heterosexual? Porque decimos ¿Por qué es homosexual aquel? ¿Y por qué yo soy heterosexual? ¿De dónde saqué que soy heterosexual? Porque soy varón o soy mujer. Entonces, esas preguntas nos ayudan muchas veces a comprender nuestra propia sexualidad, nuestra propia forma de amar, y también deben ser muchos miedos, Mirta. Estoy de acuerdo con vos. En el secundario nosotros teníamos la amiguita preferida con la cual estábamos siempre juntas, nos buscábamos, nos tomábamos la mano, pero nada más. Sí, sí, sí. En ese sentido también, Elba, para el amor femenino, ¿bien? Entrecomillado, el amor femenino entrecomillado, era mucho más fácil, ¿no? Porque si tú eras, como bien dices vos, entre chicas, viste, se daban de la mano, nadie pensaba que tenían otra historia, pero para los varones, si vos eras varón, hácelo, si eras varón. Si eras varón en los ochenta, después te transformaste en un otra. Si eras joven en los ochenta, en los setentas, y te veía, en tu colegio te veían de la mano con otro compañerito, te agarraban de los pelos, ¿no? Para que, efectivamente, ese era un comportamiento que no debía ocurrir. Entonces, te das cuenta cómo, de alguna manera, ¿por qué estaba permitido en el caso de las mujeres y no estaba permitido en el caso de los varones? ¿Por qué en el caso de dos chicas que en el colegio se tomaban de la mano y estaban todo el tiempo juntas, era absolutamente permitido, permisivo, y en cambio dos varoncitos no podían hacerlo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué sí en el caso de ellas? ¿Por qué no en el caso de ellos? Estamos de acuerdo, Viviana. Sí, sí. Perfecto. Estoy de acuerdo con vos. Cada quien con su cada cual. Esta situación ha existido durante miles de años en culturas y pueblos de todo el mundo y no debía ser motivo de sorpresa. No, no es motivo de sorpresa. Yo no lo estoy planteando, en todo caso, Olga, como un motivo de sorpresa, sino para poder comprender algunas cosas que están ligadas al tema del taller, que es el poder del amor. Porque también cuando hablamos de poder del amor, hablamos de esto, ¿no? De lo que hace posible que de pronto nuestra propia identidad, nuestra propia identidad sexual, emerja y sea capaz de subvertir, de sublevar, sea capaz de enfrentar una determinada norma social y salir a flote, ¿no? Es como eso. Eso también es el poder del amor. Cuando un A se enamora de un A o un B se enamora de un B o una C se enamora de una C, ese amor es tan fuerte, ese sentimiento es tan fuerte que es capaz de subvertir muchas veces las normas vigentes en el momento en que están. ¿Está bien? No es que solamente ahora. Solamente ahora ocurre que hay muchas personas que están mostrando su... o viviendo sus identidades sexuales sin tanto temor. Lo que no significa que no haya reacción, ¿no? No sé si diariamente, pero cada tanto escuchamos que un chico trans fue golpeado, que un travesti fue golpeado por una parva de sujetos bárbaros, que una pareja de lesbiana en determinado lugar fueron escrachadas. Sí, hay lugares en los cuales hay más aceptación que en otros, pero sigue siendo un tema inclusive para nuestra época de... Sobre todo con qué derechos... Sí, eso también es cierto, María. Sí, no siempre se escondió, Clara. De eso vamos a hablar la semana que viene. Siempre se habla de la homosexualidad en el caso de Roma y de Grecia. Pero vamos a tomar dos ejemplos. Un ejemplo que es el de Japón. Está lo suficientemente lejos para no identificar a nadie. Y luego vamos a intentar, o yo voy a intentar proponer... Voy a proponerle, si logro o no va a ser la discusión. A partir de cuando la heterosexualidad comienza a ser la norma que rige culturalmente. Para que usted vea que no siempre fue así. La heterosexualidad en algún momento se instala como el modelo social que hay que seguir. ¿Está bien? Homosexualidad siempre ha habido, evidentemente. Ha habido sistemas que son más... Ha habido más aceptación en algunos modelos sociales que en otros. Sí. María Patricia Castro, Nieto. De acuerdo, el amor y el afecto no obligado. Efectivamente, nunca es obligado. Nunca es obligado. Por eso cuando alguien dice, bueno, pero es mi hijo, ¿cómo no va a venir? ¿O cómo no me va a llamar? ¿O cómo no me va a contestar? No hay que pensarlo en términos de obligaciones. Hay que pensarlo en términos de qué. Hay que revisar la relación. Hay que revisar en qué contexto se produjo ese vínculo. Eso. Pero no hay obligatoriedad. En ningún tipo de amor hay obligatoriedad. Cuando hay obligatoriedad, hay violencia. sea física, psíquica, social, cultural. Cada vez que hay una obligación en el amor, esa obligatoriedad incurre en una violencia. No creo que siempre que estuvieras de la mano implicaba que hubiera un amor. No, claro que no. Uno se toma de la mano con mucha gente y no la ama, pero algún afecto tiene que tener para tomarle de la mano. No, no. Digo que lo que estoy diciendo, Laura, es que el caso de dos chicas que se tomaban de la mano, que andaban juntas abrazadas en el colegio, en el patio del colegio, no iba alguien a separarlas. En el caso de dos varones era imposible. Era imposible, totalmente imposible que en el colegio se produjera eso. Primero porque tenían la sanción de tus demás compañeros. Luego tenían los profesores y luego tenían el director, tenían acá y llamaban y llamaban a tus padres que te daban una zurra aquella porque obviamente viste qué pasa acá. Bien, porque en el caso de las mujeres sí y en el caso de los varones no. Eso es lo que estoy planteando. No digo que todas las veces que te tomas de la mano con alguien haya amor, hay afecto, hay cariño, hay ternura. Sí, hay muchas cosas también que están dentro del registro del amor que funcionan dentro. Uno no le da la mano a alguien que no quiere. En principio yo no. Clara Gabriel, Camila Sosa Villada una mujer trans acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz con su historia por ejemplo. Y el premio Sor Juana Inés de la Cruz nada menos, ¿no? Efectivamente. Por eso María Patricia creo que es importante pensar más allá de los diseños teóricos de ser hétero porque papá o mamá o el abuelo o la abuela es pensar más allá de eso también. No digo que eso no tenga un peso determinado en las orientaciones. También lo tiene en las no orientaciones, también lo tiene en las subversiones. Pero en general creo que efectivamente lo importante es no caer en la culpabilización. Hasta ahora me parece que todas las veces que hablamos de algunos temas tanto del lado del amor como de algunos otros que tienen que ver con ¿por qué este chico salió así? No solo en relación a la sexualidad. a ver la mamá a ver el papá no podemos pensar las cosas más allá de un padre y una madre sin que eso signifique que el padre y la madre son fundamentales pero ¿por qué todo tiene que recaer en el padre y la madre? Y si no tuvieron nada que ver o sí pero es como forzar es como meter dentro del del paquete que eres hétero porque es culpa de tu papá y tu mamá ¿no? Si lo viéramos al revés suponga que viviésemos en una sociedad donde lo normativo lo normal fuese la homosexualidad del tipo que sea y entonces usted de repente es hétero y entonces todo el mundo te mira si eso que yo soy yo y tu mamá sabe que eres hétero le dijiste ya a mami que eres hétero ¿por qué no? ¿por qué es una ¿por qué no? lo hétero no está normado de la misma manera vas y le dices a mamá che mamá soy hétero ¿por qué habría que ser ¿por qué habría que tener ese paso la salida al closet? me parece que también hay que pensar esas cosas ¿no? no vamos a decirle a nuestra madre soy hétero ¿bien? o a nuestro padre no es un es como ¡uh! ¿no? el gran paso me parece que hay que hacerse una pregunta importante para poder pensar el amor más allá de 20 poemas de amor y una canción desesperada digamos ¿no? los varones no se tomaban de la mano y pensaban o sea ¡ah sí señora! totalmente ¿por eso? ¿se da cuenta? hay ciertos juegos hay ciertos juegos entre varones entre chicos y usted dice ¿qué son esos juegos? ¿no? ¿y por qué esos juegos sí estaban permitidos? ¿por qué? porque mira Mirta yo estudié tanto la primaria como la secundaria en colegios de varones entonces digo ¿por qué esas cosas esos juegos esos manoseos esas tocadas de traste digamos ¿por qué sí estaban permitidos? ¿por qué sí? y los otros el tomarse la mano no porque te das cuenta lo que hay allí es el ejercicio de una sexualidad bruta ¿no? bruta agresiva ¿no? la mano es una ternura pero entonces tú dices no es que cualquier manifestación de aprecio de cariño de gusto lo que fuera lo que fuera estaba censurado estaba censurado un tipo de manifestación que tenía que ver con eso la mano no pegarte una trompada apretarte los testículos o darte un manotón en el traste sí pero la ternura no no es no es para preguntarse por qué sí esas otras manifestaciones y por qué no estas bien eso es lo que me parece interesante de poder conjugar porque después esos mismos varoncitos que jugábamos de esa manera en esos colegios entre varones ejercimos o ejercemos o ejercen la sexualidad o la manifestación de lo que es su sexualidad heterosexual con una pareja femenina con la misma brúsqueda muchas veces que el ejercicio entre varoncitos ¿no? digo hay que pensar hay que lograr mirar las situaciones y eso es el planteo que les ofrezco para poder pensar algo de esto que nos está rondando no hay que pensar Laura que únicamente la sexualidad se juega cuando uno dice esto tiene connotación la sexualidad es una manifestación de nuestra personalidad no hay manifestación sexual cuando hay enamoramiento cuando hay excitación cuando hay amor hay manifestaciones sexuales todo el tiempo también cuando acaricia y abraza a tu nieto hay manifestación de nuestra sexualidad nuestra sexualidad es mucho más amplia y mucho más compleja y mucho más completa que solamente restringirla a una parcialidad de nuestros comportamientos écolecua así es Silvia las mujeres podían demostrar su afectividad más relacionada con lo maternal y su rol los hombres tenían que ser recios y poco afectivos claro pero te das cuenta que en definitiva son comportamientos que se van premiando o se van restringiendo y nosotros crecimos en ese formato envejecemos y hemos envejecido o estamos envejeciendo con ese formato en una sociedad que está ampliando el formato y nos cuesta comprender muchas veces este otro formato sin hacer juicios de valor entonces eso es lo que tenemos que intentar ampliar comprender comprender primero el formato en el cual crecimos ser capaz esto que se dice ahora desconstruirse desconstruite mi hija me dice desconstruite como si fuera fácil bien desconstruirse es como empezar a ver algunas cosas con ciertos ojos que no las veíamos nunca pero las podemos ver hoy día porque hay opciones diferentes hay personas como bien dijo alguien atrás alguna atrás antes hay chicas hay mujeres que no desean tener hijos que no quieren hace 30 años imagínese usted lo que era si alguien si alguna amiga suya decía yo no quiero tener hijos y usted está enferma los hijos eran la realización el ser mujer y ser madre era prácticamente uno y lo mismo entonces me parece que allí hay que intentar hacer una comprensión distinta tanto de la propia orientación sexualidad de las propias formas de amar como de otras para poder pensar más allá de lo que nos ocurra entonces digo en general ese formato en el cual crecimos sigue estando vigente en nosotros y convive con otros formatos porque no es que eso no ocurre no ocurre más de un segundo que acá va a llegar un espesino mira mira ¿quién es? 9 bien bien eso vamos ahí terminando que acaba de llegar la pequeña bestia bien está invitada a cenar mi hija así que los dejo voy a voy a preparar de comer para mi pequeña que ya no es pequeña y que odia cuando le digo pequeña te odias bien sí totalmente discriminación sí perfecto bueno esa es la propuesta y la vamos a ir viendo también el próximo el próximo jueves espero que tengan perdón el próximo miércoles disculpen tengo una confusión de días espero que vaya todo bien que disfruten el día miércoles estamos en la semana de la música además así que algunas cosas van a ir pasando para que usted disfrute esta semana ¿qué haré de rico? también se lo preguntan si te respondo vos lo vas a le voy a dar un poco de agua con pan bueno claro sí efectivamente ahora sí es terrible pero bueno buenísimo bueno que lo pasen bien esta es la propuesta usted vaya también pensando las cosas y comentando lo que le parezca pertinente la idea es que podamos de nuevo hacer un esfuerzo por comprender tanto nuestras orientaciones como las las otras cualesquiera ellas sean bien y poder ampliar nuestra mirada al respecto de lo que pensemos que es el amor y de las orientaciones que cada ser humano se da al respecto que tenga muy buena tarde que disfrute hasta el próximo miércoles abrazo clara conmigo conmigo